El departamento de la policía de Orem anunció que estará ofreciendo una clase totalmente gratuita sobre cómo utilizar un arma dirigida a profesores que tengan el permiso para portar un arma. En entrevista telefónica con el sargento Craig Martínez, vocero de este departamento policíaco, dijo que esta clase es sólo una opción para si algún profesor desea tomarla. Aclaró que con esto no están incitando a que los maestros estén armados en el aula de clase. Sin embargo, si quieren darles la opción de prepararse como cualquier otra persona y la clase será impartida por elementos de la policía que están certificados para brindar este tipo de cursos. Bastante, bastante interesante.